Vamos a estar hablando con Sander Ruiz, un exponente del jiu-jitsu bastante importante en Santo Domingo. Así que por favor, Sander, ¿te puedes presentar con nosotros? Cuéntanos un poco sobre ti. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón. Buenos días. Yo soy Sander Ruiz, soy de Santo Domingo, de Los Áchilas, soy campeón nacional del Ecuador. He salido a competir afuera, fui a Brasil, próximamente a Colombia. Actualmente llevo un recorrido de casi 10 años de jiu-jitsu. Llevo entrenando desde muy pequeño en lo personal. Llevo unas competencias, ¿qué será? Un promedio de 55 competencias en las cuales he tenido solo dos de plata. ¿Cuál es tu récord actual en jiu-jitsu? Mi récord actual en sí, ¿qué será? Yo no lo veo en sí como récord, pero por ejemplo, en una lucha, la mayoría de mis luchas no es que duren mucho. El promedio de mis luchas duran máximo 3, 2 minutos en promedio. Pero en sí, lo que yo consideraría un récord para mí, en lo personal, fue una lucha cuando tuve 14 años que al contrincante con el que me tocó, lo dejé 21 puntos a cero. Ese para mí es mi medio récord por ahí. ¿Cómo estás preparado para esta lucha? Eres la pelea estelar en sí, se puede decir. ¿Cómo te sientes preparado para esta lucha como tal? En lo personal, esta lucha con la que me va a tocar es contra mi hermano, de hecho, mi hermano el mayor. Él me ha enseñado mucho desde muy pequeño. Y hoy me va a tocar competir contra él. Vamos a ver cómo nos va. La verdad, si pierdo o gano, esta vez por mí, como sea, la verdad. Mi hermano es muy bueno, es una persona que también enseña muy bien, muy bien. Pero vamos a ver, vamos a ver. Espero que sea una muy buena lucha hoy. Eres la promesa en el Jiu-Jitsu en Santo Domingo. Mucha gente que entrevisto me comenta sobre ti. Y me habla de lo bueno que eres. Y cada vez que pregunto por alguien que admire, menciona tu nombre. ¿Qué se siente ser esa promesa? ¿Qué se siente lograr ser eso? En lo personal, la verdad es muy satisfactorio de mi parte. Porque créeme, entrenar, he sacado lágrimas, he vomitado. ¿Qué no me ha pasado? Me ha dañado las lesiones, todo. Pero me satisface mucho saber de que al menos inspiro a las personas para seguir. La otra semana, si no me recuerdo, voy a tener mi primer seminario en Choni, imagínate. Entonces, a mi corta edad ya es bastante, ¿me entiendes? Entonces, me siento muy halagado de casi todo Ecuador que me admira y lo respeto, está muy bien. Pero sé que la gente puede dar más de sí mismo. Eso es lo que yo les quiero, ¿cómo te explico? Compartir a todos, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuál es la meta final en tu carrera deportiva? ¿O cuál sería tu objetivo en el deporte actualmente? En lo personal, este año quiero salir del país. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y esa vez, el año pasado me fue, no mal, pero a ver, seamos sinceros. Para salir del país igual no es tan fácil como parece. Entonces, este año pienso salir y esta vez sí voy a ganar. El año pasado no me fue tan bien. Pero igual, como te digo, estar afuera y representar todo un país, uff, es demasiado. Igual es muy, muy bonito, te juro. Cuéntale a la gente un poco del Jiu Jitsu, tu competencia, tu experiencia en el Jiu Jitsu. ¿Cómo lo calificas como deporte? ¿Qué te gusta como tal? Sobre todo a la gente nueva que quiere entrar en este deporte. Ya. En lo personal, el Jiu Jitsu para mí es un autodefensa. Es un deporte en el que no vas a salir tan lastimado. No es de golpes, es de solo defensa, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta del Jiu Jitsu. Yo comencé de pequeñito y mi primera clase, ¿qué fue? Una palanca al brazo, lo principal, ¿sabes? Entonces, yo era el único niño, el único niño en una clase de adultos. ¿Me entiendes? Pero poco a poco fui, fui mejorando y mejorando hasta que quede un día y le ganó a un adulto, teniendo que diez añitos creo y ya después de como un año, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que siempre en el Jiu Jitsu lo que tú tienes que hacer es ponerte una meta. Cuando yo era pequeño, había un chico, que de hecho es el que va a hacer el evento hoy, verás. El chico se llama Juan Chamba, él ahorita es cinta negra. En ese entonces él era cinta azul y mi meta era ganarle a él, verás. Entonces, yo siempre me he puesto una meta, una meta. Actualmente, mis metas es ganarle a cintas negras, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Siempre que voy a un seminario o clases, yo intento hablar con el cinta negra y todo para hacer una lucha y todo. Y ahí rolamos, ¿sabes? Esa es mi meta en sí. Eres bastante joven, como me comentas. Ya has logrado bastantes cosas. Inclusive, vas a dar un seminario. ¿Te ves en un futuro compitiendo en un torneo mundial, ya sea en California, en los Estados Unidos, o en México, o en Europa? Claro que sí, claro que sí. Pero mi meta en sí es Brasil. Créeme, el nivel de Brasil es demasiado, demasiado. Pero si yo voy, por ejemplo, ¿qué será? Si yo voy donde hay un torneo que no sea de tanto rendimiento, ¿de qué me va a servir ganar en un torneo que sea malo? ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es ir a un torneo y quedar en lo alto. ¿Me entiendes? Si voy a un torneo, tiene que ser el mejor. Diez años en el Jiu Jitsu, diez años en el Tatami, entrenando fuerte, como tú dices. ¿Qué te motiva a entrenar? ¿Qué te ha motivado a no abandonar durante diez años este deporte? Cuando era pequeño, si te soy sincero, no le encontraba sentido tanto al Jiu Jitsu. Pero gracias a mi padre, que de hecho es mi profesor, Diógenes Ruiz, él desde muy pequeño me ha enseñado que si comienzas algo debes terminarlo. ¿Me entiendes? Entonces, actualmente yo le ayudo a las clases, en los seminarios yo suelo ir con él para dar las demostraciones y todo. Y en lo personal, él me ha ayudado mucho a mejorar. Entonces, él siempre que me caigo me dice, levántate, levántate en las esquinas. Entonces, eso es lo que más me motiva, ¿me entiendes? Entonces, aparte de eso, también todos, como tú mismo dices, la mayoría de la gente creen que yo siempre voy a ganar y cualquier cosa, y eso también me motiva bastante. Entonces, si hay gente que me sigue el paso, yo no puedo parar. Esa es mi mentalidad, claro. ¿Tienes algún deportista o algún profesional que admires bastante y quieras llegar a ser como él? Actualmente, actualmente creo que no, pero hay gente que sí admiro y no son en sí internacionales, ¿verdad? Hay profesores que en lo personal yo admiro mucho. El profe Alvarelo, el mejor del Ecuador, ¿sabes? El profe Cholo, ¿tú lo conoces? El del Carmen. El profe Cholo, hoy increíble, ¿me entiendes? Él me ha enseñado bastante. La mayoría de lo que son mis juegos y todo eso de Jiu Jitsu, él me ha explicado bastante. Yo lo admiro al profe Cholo, a quien más, de aquí de Santo Domingo, al profe Juan Chamba, el cual también me ha ayudado bastante. Son personas que admiro mucho porque en sí no es porque sean increíbles, nada, pero me han ayudado mucho. Y eso es lo que a mí me importa, que la gente me ayude a mejorar y yo los ayudo a ellos, ¿me entiendes? Hay muchos admiradores o seguidores del canal que quieren o participan o compiten en MMA. ¿Cómo les ayuda? ¿Cómo les recomiendas tú que podría ayudarles el Jiu Jitsu en las MMA? Seamos sinceros, el MMA siempre termina en el suelo. Sin Jiu Jitsu no puedes hacer MMA, o esa es mi manera de pensar, ¿sabes? Tú sabes Kimbox y sabes Muay Thai, pero te votan, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? El Jiu Jitsu brasileño es un deporte muy importante que, con respeto y todo, pero creo que no hay ningún peleador de MMA bueno que no sepa Jiu Jitsu. Todo MMA, o sea, toda persona que haga MMA tiene que hacer Jiu Jitsu, para llegar a ser alguien, claro. ¿Tu estilo a la hora de hacer Jiu Jitsu cuál es? ¿Eres pasador o eres guardista? Como tal, cuéntame un poco sobre tu estilo de pelea. Mira, yo de pequeño era votador, ¿verdad? Y era muy bueno, ¿verdad? Pero poco a poco me di cuenta de que soy flexible, soy alto, bueno, ni tanto, pero tengo piernas largas y brazos largos entonces me di cuenta de que yo sirvo mejor para guardero. En lo personal, de pequeño yo era votador, pero al transcurso de mi carrera deportiva he cambiado de juegos, variamente, ¿sabes? Pero lo que nunca, nunca va a cambiar, será mi triángulo. Es mi ya de favorita, en lo personal. Soy guardero. Muchas gracias entonces por la entrevista, realmente Sander es un gran competidor, para que despidas la entrevista y terminar, se puede decir, la grabación. Claro que sí, muchas gracias igual a ti Ronnie por la oportunidad de entrevistarme, espero que te vaya muy bien aquí y eso, muchas gracias, en serio.